hola que hay que tal espero que estéis todos y todas muy bien desde el último vídeo y hoy otra vez pues con todos vosotros y vosotras y nada hoy estoy grabando aquí dentro porque fuera y unas obras y entonces pues como que hay un poquillo bastante ruido y me he pasado aquí dentro y bueno ya os comenté el otro día que la semana pasada sólo había subido un vídeo porque estaba pintando y también porque hice uno pero el audio salió fatal la clavija del micro se ve que la conecte mal y un montón como de interferencia y bueno y muchas cosas entonces pues decidieron subirlo vale y ya os dije que hoy os iba a enseñar el trabajo que había hecho con junipero y otra cosilla otra cosilla que quiero que a ver qué me podéis aconsejar la verdad dije un nuevo proyectillo es un nuevo proyecto de árbol y bueno quiero a ver qué me podéis aconsejar pero primero vamos al junipero que es este de aquí que es este de aquí bueno como veis en la fotografía era así el junipero que ya lo enseñé y bueno lo cogí porque pensaba que le podía hacer una cosita guapa la verdad pero al final no lo terminé de ver y al final pues me decliné que es lo que más tiraba el árbol a una cascada vale para haber hecho semi cascada pues prefiero prefería hacer una cascada no soy muy amigos muy amigo de las cascadas semi cascadas de hecho no tengo ningún agua este es el primero tenía uno pero luego le cambié este es el ángulo de plantado y esta es la única cascada que tengo y bueno os explico por aquí lo bueno el diseño yo creo que está bastante bastante claro han ambrado ramillas de nada porque más que nada porque vieseis un poco mejor como queda aunque luego va a ver por ramas que se van a eliminar por ejemplo por aquí estas dos seguramente se eliminen porque con esta y esta se cubra todo este plano de aquí en un futuro cuando la más fijaros esta si esta más que tuve la suerte de pillar esta rama de aquí que está más gruesa está más ramificada vale pues en principio todo esto pues tiene que dar igual a esta rama de aquí vale no le he cortado aquí abajo porque quiero que tire más quiero enclosar más vale entonces lo voy a dejar tirar más sin cortar ahora mismo lo que haría es que forzara que esta rama de aquí pues tirara más pero lo que quiero es que os haga ahora vale entonces no he no he cortado aquí y luego por esta parte de aquí arriba lo que quiero es el árbol bueno le he puesto una otra cerilla vale también que venga que haga lo que es todo esto de aquí hasta aquí vale todo esto de verde queda mucho por supuesto tal vez me he pasado un poco en quitarle verde por eso hay ramas que sobran pero no se las he quitado por ese motivo no por no quitarle más verde igual que estas que os he señalado aquí no quitarle más verde por esta vez me he pasado de otra forma bueno pues no se va a trasplantar no se le va a hacer nada más al árbol y bueno un poco pues ese es todo pues el trabajillo pues que le he hecho al junipero bueno no está mal no es lo que yo tenía en la cabeza pero bueno aquí le he hecho un yin pero seguramente se lo quitaremos porque es demasiado fino y en los juniperos seguramente eso con el tiempo se deshaga vamos que eso no va a ir a... pero bueno lo hice como siempre digo siempre hay tiempo de cortar y entonces pues bueno lo dejé ahí y ya está no hay más y este pues es el diseño del junipero 2 euros con 50 o con 60 no recuerdo ahora mismo para los que bueno pues estén pensando en iniciarse en este mundillo en esta gran afición que es la del bonsai pues si lo ven que yo sé que hay gente que si lo ven pues que veáis que no es más caro vale con un pelín de conocimiento que yo tengo pues un conocimiento más bien básico vale pues se pueden hacer cositas hay cosillas muy bajas por 4 euros entonces ya lo visteis también con el ebonimus que fueron 6 euros y los pinos estos que tengo por 5 euros y pueden comprar cosillas y empezar a trabajarlos desde el principio ver su evolución que eso también pues la verdad es que es una otra de esa satisfacción ¿no? de ver cómo estaba y luego pues en lo que se ha ido convirtiendo ese árbol ¿no? y bueno pues como no son árboles tampoco pues eran los míos que van a ir que no tengo pensado ni en un futuro ni a corto ni a 10 años llegar a llevar árboles a exposiciones ni nada de eso pues bueno pues también que nos guste un poco seguir unas reglas unas normas y también pues que nos guste lo que hacemos y ya está no tiene más historia y bueno con esto con este acabo y ahora os comento lo que quiero hacer bueno sabéis todos que este verano pues 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 se me han ido pues ocho árboles ¿no? este verano y algunos de ellos pues bueno pues la verdad es que les tenía un cariño especial y más que nada pues también porque tenían un gran futuro y entonces pues bueno pues bueno pues bueno pues bueno pues no sé se me pasó por la cabeza hacer una cosilla y quiero a ver si me podéis echar un cariño también vosotros ¿no? yo tengo alguna idea pero pero bueno pues mirad esto de aquí es la bueno lo que era voy a acercar un poquito más la cama bueno si así lo veis ok ahora lo acercaré esto es lo que era la piracanta ¿vale? pues estaba cortando ramas y tal pues para ir tirándolo a la basura ¿vale? y entonces pues me dio pues mucha pena y entonces pues lo que pensé es en comprar una piracanta un plantón ¿vale? y tratar de aprovechar este tronco ¿vale? con el plantón bueno en principio dudas que tengo no sé la madera si la piracanta si se cubre ¿vale? con el tiempo no tengo ni idea luego también la duda que tengo es a la hora de meter el plantón ¿vale? mi idea es que a ver si claro yo es que no sé las piracantas como van bien no son como ficus pues lo ficus pues lo ficus le haces un agujero por aquí y sacas por aquí por ejemplo ya la rama del plantoncillo y puedes ir haciendo ¿vale? esto no lo sé o sea no lo sé si se puede hacer igual hacer un taladro ¿vale? o algo y desde aquí por ejemplo o por aquí por ejemplo que además esto viene aquí en esta curva ¿vale? pues empezar a hacer una piracanta ¿vale? con un plantón metido por aquí ¿eh? y empezar a hacer una piracanta y aprovechar el tronco este de la piracanta bueno se me ocurrió porque me daba pena y yo que sé aunque no va a ser no va a estar viva pero bueno siempre pues va a estar ahí además aprovechando pues el tronco que tiene ¿eh? esto pues luego se limpiaría bien y limpiaría toda la carga aquí por supuesto ¿no? limpiaría el tronco y a ver como lo podría lo podría hacer ¿eh? no sé tampoco porque es que si lo pongo aquí aquí al osado por ejemplo al tronco pues ya no va a ser este tronco sino que se va a quedar no sé aquí como superpuesto otro tronquito que va a ser al principio finito porque ya os digo empezar pues con un plantón o algo así y luego pues no lo sé no sé como será entonces pues pues ahí si podéis echarme un cable pues os lo agradecería mucho ¿no? mi idea ya os digo taladro por aquí y sacarlo por aquí pero creo que iba a ser complicado complicado lo mismo a la parte de por aquí hacerle como como no sé como una guía como un plantón y luego meterlo por ahí como los juníperos los tanunquis si cuando sale un tanunqui que claro son juníperos es que claro esto es una piracanta no sé como hacerle por aquí como una guía ¿eh? y meterle dentro el plantoncillo no sé eso también es otra opción lo que pasa que no sé la madera de la piracanta si se daría mucho a eso ¿eh? entonces no lo sé no lo sé no tengo ni idea ¿no? entonces pues bueno a ver si en los comentarios pues pues bueno me echéis un cable ¿no? y me dais alguna idea de cómo hacerlo y me comentéis un poco a ver lo que sepáis pues si la la madera de la piracanta he estado aquí el tronco este pues a la larga pues se va a podrir se va a no lo sé es que no tengo ni idea como si hay que hacer algún tratamiento para poder para conservar esta madera sin hacer maderas muertas ¿eh? sin hacer maderas muertas ¿eh? y poder aprovechar el tronquito este que me ha dado también pena os digo la verdad pero bueno y nada pues este es el tronco os pongo un poquito más de cerca para que lo veáis ¿ve? y este es el tronco bueno pues ya me decís algo a ver qué puedo hacer ¿vale? y nada ya no os entretengo más si os ha gustado el vídeo le deis a like si no dedito por abajo y si os apetece suscribiros al canal pues bienvenidos sois o sea todos y todas venga pues hasta el próximo vídeo chao chau 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 Gracias por ver el video.